Muchísimas gracias por estar acá, realmente es un honor para mí que estén acompañándome en este momento, que es tan importante, es mi sueño, es un sueño cumplido y bueno, los sueños son para cumplirlos. Así que bueno, acá estamos. Normalmente cualquier autor cuando presenta su obra, sea de la índole que sea, comienza agradeciendo a las personas que creen que estuvieron apoyándolo en ese momento. Pero bueno, las personas que me conocen a mí saben que yo no soy como el normal de las personas, que tengo mi manera de hacer las cosas. Y si yo le tengo que agradecer a la familia, le podría agradecer que estén conmigo, que estén todos los días, que seamos un grupo cerrado, compacto. A mis amigos le agradezco la amistad incondicional que me dan siempre, que me brindan. Pero yo por este libro, hay una sola persona que tengo que agradecerle. Y es a mí misma. Y a lo mejor les va a sonar un poquito egoísta, ¿no? Pero si ustedes supieran con todo lo que yo tuve que luchar por esto, y no luché de la puerta para afuera. Luché con los fantasmas internos míos, de pensar que no lo merecía, de pensar que esto es para los demás, no mío. Y cuando realmente me llevó mucho tiempo entender que no, que esto es algo que yo hice, que a mí me gusta, y que si está, a los demás no les gusta, está bien también, porque no tenemos por qué ser todos iguales, ¿no? Entonces, yo me agradezco, me siento orgullosa de mí mismo, de haber dado ese pasito de decir a mis 50 años, vamos, vos podés, lo podés hacer, ya estuvo mucho tiempo guardado en un cajón. Que lo lean. Y si les gusta bien, y si no, bueno, está bien, lo debatimos. Y me dicen qué es lo que no les gusta, y a lo mejor el próximo, porque seguro que va a haber un próximo, les puede llegar a gustar. Con respecto al libro, cuando yo he charlado con algunas personas, o he tocado el momento en el que me han preguntado, ¿vos escribís? Sí, escribo. ¿Y sobre qué escribís? Y me gusta escribir sobre la vida, me gusta escribir novelas. ¿Novelas de amor? Me preguntaban. Sí, novelas de amor. Ah, te hacen. Coincide. De eso escribe cualquiera, es fácil escribir sobre el amor. A lo mejor más importante escribir de aventura, de terror, de ciencia ficción, pero del amor, del amor puede escribir cualquiera. Y ustedes no saben lo difícil que es escribir sobre el amor. Porque hoy en día está muy desvalorizado. Y no hablemos del amor físico, sino hablemos del amor como sentimiento. Y creo que es el sentimiento que tiene que hacer que todos caminemos, que todos nos movamos. ¿Por qué alguien estudia para maestro? Seguramente porque ama a los niños. O porque ama a enseñar. ¿Por qué alguien estudia medicina? Supongo que le debe gustar hacer el bien. Ahora, si vos no haces algo que te gusta, si vos no estudias de algo que te gusta, no lo podés hacer bien. Entonces tenés que amar lo que te gusta. O amar lo que vas a hacer. ¡H D Gracias por ver el video.